que tal amigos como se encuentran espero se les estén pasando de maravilla y sigo aquí en lo que es la huasteca hidalguense y me encuentro en un lugar bien hermoso en un pueblito muy lindo y estoy hablando nada más y nada menos en lo que fue nombrado el primer pueblo mágico de méxico y se llama huasca de ocampo miren nomás es un hermoso lugar las casas hechos al estilo no sé europeo y pues está muy bonito en otra ocasión les voy a mostrar les voy a compartir con ustedes lo de los duendes ya que aquí se dice que aquí se habituaron esos chanequitos así que vamos a real del monte igual en otro vídeo más ahí les voy a mostrar lo que es estos lugares me encuentro en real del monte también y nomás pase a grabar en lo que es el centro histórico pero amigos en otro vídeo más en otra ocasión que vuelva a venir a hidalgo les prometo que les voy a mostrar un poco más de la historia de lo que se puede hacer aquí en estos dos pueblitos mágicos disfruten el vídeo nos vemos en el siguiente no olvides compartirte suscribirte y dejarnos un like cuídate amigo nos vemos adiós y 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